El incendio había comenzado en el baño. Mi señora que sintió el olor al cable quemado, voy para la cocina y veo una llamarada. Y ahí empezó. Le eché un carro de agua y fue peor. Cuando me encuentro que no encuentro la llave. No encontraba la llave, vino mi hijo y rompimos la reja para poder sacar a los tres. Princesa Morales, de 50 años, sufrió quemaduras en las vías respiratorias y permanece internada en el hospital de clínica. Quemado acá las cejas, quemado el pelo, me quemo el pelo y eso. Seguro el chisperío tan grande que había que era impresionante. Eran unas llamadas, eran tres cuerpos de bomberos. Ropa y materiales para volver a levantar la casa es lo que en principio está necesitando esta familia. Ropa y materiales para llevarse a los tres. Sino de laencia y al menos hoy enero. Ropa y materiales para llevarse a los tres. Por la falta de bomberos. Ropa y materiales para llevarse a los tres. Tenemos que tener un sistema de bomberos.